hola ahora ya estamos en la bañera el primer paso baño claro que tenemos que tener en cuenta tú has evaluado al perro tiene algo de nudos pero nada exagerado no vamos a hacerle un baño con un champú básico y le pondremos un bifásico que el bifásico se utiliza pues cuando el pelo está enredado pero no excesivamente no hay unos nudos muy apelmazados no necesita una hidratación brutal el champú que utilizo básico ya me va a hacer toda esta función quitar suciedad y dejará el pelo apto para cortar la tijera que tampoco quiero una suavidad extrema porque quiero que haya volumen para poder cortar el corte que tengo en mi cabeza que quiero hacerle a panchito vale perfecto entonces entiendo que tú lo has puesto el jabón en una botella porque si el champú se diluye porque no se pone directamente al perro de la mano de la botella directamente al perro primero porque cogemos demasiado champú y vamos dejando en zonas muy mucha concentración y en otras pocas y en otras pocas segundo el champú de perros está pensado para diluirse entonces al diluirse con agua aproximadamente pues esto un dedo dos de jabón en un litro de agua se diluye bien y es sale más económico y también está mucho mejor pensado a la hora de repartirlo homogéneamente en el perro entonces tú ahora pondrás agua no dirás y lo tiraremos en el perro eso mismo la idea es que vosotros si queréis estos mismos pasos en casa vale veréis que en el momento en que se diluye y se tira el jabón ya está enjuagado y os hará más fácil de lavar el perro el agua la pondremos siempre a la temperatura que nos sintamos nosotros cómodos que nos gustaría nosotros vamos a esperar a que la temperatura se ponga agradable y nunca pondremos agua fría en un perro directamente o sea no abriremos y le tiraremos el perro al agua jamás carol y entonces los ojos las orejas algún triplic si mira yo lo que utilizo este jabón el que estoy diluyendo para el cuerpo de occipital para atrás en la cabeza sí que me gusta ponerlo directamente en la mano y hacer la cabeza con champú directo no diluido porque al estar diluido nos va muy bien para el cuerpo porque lo que hemos comentado antes para economizar y porque el champú está preparado pero en la cabeza si yo ahora le tirará directamente en la cabeza pues tenemos muchos números a que le entre en los ojos qué pasa si a un perro le entra jabón en los ojos pues vamos a ver el champú igual que el nuestro está preparado para que aunque nos entre en los ojos no nos pueda pasar nada nada que no sea que no se solucione quitándolo con agua aclarándolo con agua pero es molesto además nosotros nos aclaramos el jabón en los ojos hasta que dejamos de sentir escozor pero el perro no habla y no sabemos cuando lo hemos retirado todo y cuando no entonces esto hay que evitarlo y la manera de evitarlo es ponerte el champú directamente en la mano y otra cosa que me gustaría que tuvierais a hacer esa atención es que si veis ella nunca hace como los peluqueros de persona no hace siempre exacto siempre de arriba abajo como acariciando el pelo no contrapelo eso para evitar nudos futuros porque si ahora rascamos como si rascáramos una persona tendremos nudos que después tendremos que quitar es para la carita me he puesto el champú directamente un poquito así de las barbas claro me es más cómodo si tiras así con el agua aquí pues claro el perro hay muchos más números para que en esta zona le entre en los ojos y le podamos le puede entrar a los ojos y que les cueza claro y que el perro esté mucho más incómodo durante toda la sesión que se le ponga los ojos rojos ya lo pasaremos a aclarar ya lo pasaremos a aclarar A la hora de aclarar la carita, ponemos la mano en los ojos y tiramos para atrás para que por lo menos la mayor cantidad de jabón se vaya para atrás y no para adelante y pueda entrar. Los oídos también es un tema que hay que puntualizar un poquito, que mucha gente te dice, bueno muchos clientes, algún cliente te comenta, ponle tapones porque puede tener una otitis, porque si le entra agua, pues bueno dejar claro que no, para que a un perro le provocáramos una otitis en el baño, tendríamos que abrir el conducto, forzar el agua para que entrara y que luego proliferaran bacterias con la humedad. Ahora, ¿qué pasa con el conducto auditivo del perro? Pues que está preparado para sumergirse y hay una membrana que cuando entra agua, igual que a nosotros cuando nos sumergimos, tapona el oído y no entran cantidades de agua como para provocar una otitis, entonces esto de poner tapones y tal, pues no es necesario. Como veis, lo está secando el exceso de agua, pero simplemente arrastrando el agua, sin rascar ni hacer cosas que puedan enredar el pelo. Eso es, en ningún momento moveremos como tenemos en mente en la peluquería humana, que es frotar así, que es cuando el pelo se gira muchísimo más, se enreda, siempre en sentido del pelo y suave. Para las personas que estáis en casa y que queréis un pelo lacio, después deberíais poner un bálsamo, ¿vale? De la misma manera, diluido, exactamente igual, ¿vale? Pero la diferencia es que como aquí queremos hacer un corte a tijera, no vamos a poner un bálsamo y vamos a querer volumen. Hemos puesto el champú, no bálsamo, para que tenga volumen el pelo después. Entonces ahora Carol lo secará y con la primera con la toalla, ¿no? Sí, ahora le quitaremos exceso de agua con toalla. Y ahora para terminar el baño, nos falta el bifásico, ¿no? Sí, cuando ya hemos quitado el exceso de agua con toalla, ponemos un bifásico para acondicionar y ayudar a quitar los nuditos y pasamos a secar. Es importante primero quitar todo el agua, porque si ponemos el bifásico con demasiada agua, habrá una concentración elevada y no servirá de nada. Al poner el secador se irá el bifásico. Entonces tenemos que quede. Claro, que se impregne en el pelo. Así que ya lo sabéis, truqui. Secad bien, sin un secador, simplemente con la toalla y después aplicáis el bifásico. Y este, aquí tenemos el bifásico. Mira, será. Estamos terminando el secado, pero le he pedido a Carol que os enseñe cómo poder hacer el secado correcto en casa. Porque vosotros en casa no tendréis un secador como este. Tendréis un secador como el que tenéis para vosotros. Entonces quería que ella os enseñe cómo hacer con este secador lo mismo que está haciendo ella en todo el perro. Ok, pues lo importante cuando secamos a un perro es, primero, si no tenemos este tipo de secador, que son manos libres, que veis, tira el aire. Y entonces nosotros tenemos las dos manos libres para cepillarlo, que es lo ideal. Si no tenemos este tipo de secador, que lógicamente vale en una pasta, pues lo tenemos que hacer con el secador de mano. ¿Y qué hacemos con el secador de mano? Controlar. Primero, como cuando no secamos nosotros el pelo, no podremos tener el secador en un punto fijo sin moverlo. Siempre hay que estar con un movimiento y calculando la temperatura, porque si dejamos en un punto y con una temperatura elevada, le quemaremos. Esto en nuestra cabeza nos damos cuenta porque lo sentimos, pero el perro no habla y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Con lo cual, siempre moviendo el aire y a una temperatura media. Otro tema importante a la hora de secar es que el pelo quedará en la posición en la que estamos tirando el aire y en la que se encuentra, que es, si estuviera enredado, se quedaría como ondulado. Entonces, primero, le pasaremos la carga, separaremos bien el pelo y lo dejaremos lisito, separando todos los nudos, para que nos quede con buena forma. Y luego lo secaremos. Es importante, sobre todo a la cabeza, no forzarle el secador muy cerca y, sobre todo, no con mucha potencia. Con este secador no tenemos problema, pero con un tipo expulsador que podemos comprar en otro tipo de, bueno, en sitios de peluquería canina o incluso por internet, es peligroso dar con un secador con mucha potencia en la cara, porque el perro, igual que si tú te conectas el aire a la cara, tu reacción es hacer este movimiento, que si lo hacéis, te fuerzas las cervicales. ¿Qué pasa con el perro? Hay muchísimos casos de hernias discales que no tenemos, no sabemos, porque ellos nos han fijado anteriormente y lo que puede pasar es que se activa. Al hacer este movimiento, se activan y se produce dolor en el perro y, bueno, un montón de problemas que vienen a caer de eso. Entonces, hay que intentar que el perro no haga esos movimientos con el secador a media distancia. ¿Cómo se que el perro está seco, o sea, completamente seco? Vale. Esta pregunta te la iba a decir fuera de cámaras, pero quería hacértelo en cámara, que me gusta más. Me la hicieron una vez una alumna y me quedé flipando, porque es como, ¿cómo que cómo sé cuando está seco? O sea, tocas, hay humedad, no está seco. No hay humedad, lo notas totalmente seco como tu pelo, siempre tiene que ser como a ti. Vale. Cuando notes un punto de humedad, necesitamos secar. Es súper importante que esté totalmente seco y no notes nada de humedad, porque si no pueden haber hongos. Pueden haber problemas luego, bacterias, problemas de piel. Entonces, entiendo que en toda esta zona es importante comprobar que ha quedado seco, bueno, detrás, todas las zonas, digamos. Todo el cuerpo. Tienes que pasar la mano por toda la zona de la piel y el pelo y ves, aquí todavía está húmedo, tenemos que seguir secando. Bueno, no podemos dejar ninguna zona húmeda. ¿Y sabes por qué te lo preguntaba? No. Porque cuando yo tenía la pelucaría, tenía autolavado. Y en el autolavado me fijé que hay muchas, pero muchas personas que no terminaban de secar el perro. Y que entonces después me venían y me decían, es que el champú no es bueno. Y lo que pasaba es que dejaban el perro mojado y cuando sales, como está mojado, toda la polvo y todo lo que hay en la calle se queda enganchado. Con lo cual se ensucia antes el perro. Así que si queréis tener un perro limpio más tiempo, tenéis que secarlo bien. Sí, una de las partes más complicadas de la peluquería canina es secar bien al perro, desenredar y secarlo bien, porque es mucho tiempo. Igual estás una hora secando al perro. ¿Y qué pasa? Pues que nos cansamos y ya se acabará de secar. Aquí es donde el perro luego, el típico huele a perro, problemas de piel, es porque no está bien secado. Bueno y que se ensucia antes, o sea, porque coge polvo de salir ahora a la calle y lo pilla. Y por eso te preguntaba, porque en mi experiencia en casa queremos ir rápido y al no terminar de hacer el proceso, después pasa lo que pasa. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo.